había una vez había una vez en una selva llamada proa donde vivían los animales más inteligentes de la naturaleza en ella había loros pájaros de colores tortugas rinocerontes jirafas una inteligente serpiente y un león un poco especial la serpiente valiente como así se llamaba era la profesora de todos los animales de aquella zona la asignatura favorita de la serpiente valiente era geografía así que le encantaba estar todo el día enseñándole los rincones más recónditos de aquella selva a todos sus alumnos un día la profesora notó que faltaba un alumno en su clase se trataba de león el caracol se llamaba así porque a pesar de ser un animal fuerte y valiente era lento como un caracol así que la maestra pensó que lo más sensato sería suspender la clase y salir a buscar al león caracol como la maestra había enseñado muy bien a sus alumnos cada uno tiró por un lugar diferente bordeando toda la zona de la selva proa las hermanas pajaritos su gila y nur volaron hacia lo más altos de los picos de las montañas hermana ves algo no su gila por aquí no veo nada sigamos buscando la jirafa sofía con su largo cuello pudo buscar entre todas las palmeras y todos los árboles los árboles de aquel lugar chicos por aquí no veo al león caracol mirar en aquella hoja de palmera el loroneizar era el que tenía la voz más aguda de toda la selva así que cuando escuchaba a un animal que decía que no veía león caracol él se encargaba de decir por aquí puse de gora aquí puse de la tortuga y asera que era de color amazónico podía camuflarse entre todo el espesor de aquel verde así que si el león caracol quería esconderse y burlarse de sus compañeros ella podría encontrarlo al estar de camuflaje león caracol puedo verte sal de donde estés sólo queremos ayudarte de pronto se escuchó un ruido muy extraño todos se asustaron menos el rinoceronte mohamed que como era un gran explorador ya estaba acostumbrado a ruidos extraños tranquilizaros yo me acercaré león caracol porque estás escondido hemos suspendido nuestra clase favorita de geografía para venir a buscarte es que estoy cansada de que me llame el león caracol ese no es mi nombre verdadero mi verdadero nombre es yo ahora ese es mi verdadero nombre todos aplaudieron con mucho entusiasmo pues todos unidos regresaron a la escuela donde la serpiente valiente les recibía con mucha alegría y mucha felicidad que feliz estoy de tenerlos aquí y como acaban los cuentos felices chicos como se dice colorín colorado este muerto se ha acabado